Así es, Polo. Hace pocos momentos se desarrolló la votación y el resultado fue de 77% que sugieren a la FDA aprobar la vacuna, mientras que otro 28% no la recomienda. El panel estuvo compuesto por expertos en enfermedades infecciosas, científicos independientes, estadistas. Sin embargo, la decisión final la tendrá la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos, que normalmente sigue las indicaciones de este panel. En todo caso, en caso de darse la aprobación definitiva, este sería el plan para la Florida. Una vez aprobada la vacuna, el gobierno federal inicia el envío y distribución a los estados. La expectativa es entregar 3 millones de dosis las primeras 48 horas. La representante de los CDC comentó en la reunión que ha sido un desafío desarrollar todo lo relacionado a la cadena de distribución, dada las bajas temperaturas requeridas para el fármaco. La Florida podría recibir aproximadamente 2 millones de dosis, que serán distribuidas de la siguiente manera. En su primera fase se suministrará de forma paralela a trabajadores de la salud de alto contacto en 5 hospitales urbanos y a 145 mil residentes de 4 mil hogares de ancianos. La segunda fase incluirá adultos mayores y personas de alto riesgo que vivan fuera de los hogares de ancianos. Y la tercera fase, que podría comenzar el segundo trimestre del 2021, será para el público en general. En esta tercera etapa, la alcaldesa de Tampa, Jane Castor, no descarta que los lugares de prueba para COVID, como el Estadio Raymond James, puedan convertirse en centros de vacunación. El secretario del Departamento de Salud de Florida, Scott Rifkes, confirmó cuáles serán los primeros hospitales en recibir el fármaco. El Jackson Memorial en Miami, el Advent Health en Orlando, el Tampa General Hospital, el UF Health en Jacksonville y el Memorial Health Care System en el condado Brower. Otro de los aspectos que han evaluado las autoridades, Paul, del Estado es convertir los centros de pruebas masivos en centros de vacunación. Esto podría ocurrir en el segundo trimestre del 2021, cuando la inoculación llegue a su fase 3, es decir, a la población en general. Volvemos contigo.